Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estás usando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy grito malo sin ningún apuro Despacito, respira tu pelo despacito Deja que te diga tosas a la vida Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero disfrutarte a besos despacito En las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo tu manuscrito Sube, 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 sube Quiero mirar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 militeri Deja que sobrecursar tus soles de peligro Hasta provocar tus gritos Cuatro, sube, 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 sube Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Te pido que voy intentándolo Mami estoy caminándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pamba Sabes que esa beba está buscando de mi mamba Me pruebas de mi burra para ver cuánto te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos recto, después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando no me besas, con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esta belleza es un rompecabezas